Música Pa' que lo goce mi gente, como lo gozan allí Ay, en Yatera se goza un changui de corazón Ay, en Yatera se goza un changui de corazón Porque en Yatera se opiere, porque en Yatera se opiere Que muera la tradición, la pego Oye, en Yatera, Santiago tiene su changui Oye, en Yatera, Santiago tiene su changui Ay, ye, 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 para bailar luego chacucos que Oye, en Yatera, Santiago tiene su changui Ay, en Yatera, Santiago tiene su changui Ay, en Yatera, Santiago tiene su changui Ay, boca, 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 cerro Poco boca, llego el changui Oye, en Yatera, Santiago tiene su changui Camila Camila